Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de equilibrios entre gases que ha sido puesto en la EBAU, en la prueba de acceso a la universidad en España y que nos servirá para aplicar el concepto de Kc, constante equilibrio en función de las concentraciones. Pues te dejo por aquí el enunciado mientras lo vamos leyendo. Nos dicen que en un recipiente vacío de 5 litros se introducen inicialmente una serie de moles, 1,84 moles de nitrógeno y 1,02 moles de oxígeno gas a una temperatura de 2.000 grados centígrados y que se establece un cierto equilibrio y que en el equilibrio se ha reaccionado el 3% del nitrógeno que había. ¿Qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan el valor de Kc, constante equilibrio en función de las concentraciones, el valor de la presión total y nos dan como dato el valor de la constante de los gases R, 0,082 atmósferas litro Kelvin mol. Pues entonces una vez leído todo y pasados los datos, lo primero que quizás haría sería, para no tener problemas más adelante, pasar las cosas a las unidades adecuadas, de manera que si nos hablan de 2.000 grados centígrados son 2.273 Kelvin. Recuerda que en los problemas de química siempre vamos a usar la temperatura en Kelvin, en temperatura absoluta, y que para los problemas de equilibrios vamos a hacer siempre un cuadro, que vamos a hacer en forma de tabla debajo de la reacción. Reacción para la que nunca vamos a cambiar el ajuste ni el orden en el que están las cosas. Y empezamos poniendo los moles iniciales, que es algo que nos dice el problema. A continuación, debajo vamos a poner los moles gastados. Debajo de los moles gastados los moles formados y debajo los moles en el equilibrio. Entonces, como aquí inicialmente ponemos estas cantidades y no hay nada de NO, aquí no hay duda hacia dónde se va a desplazar el equilibrio. El equilibrio vendrá en esta dirección. Y en esta dirección querrá decir que vamos a gastar aquí X moles. Como el ajuste es 1 a 1, por cada mol de nitrógeno también va a reaccionar 1 de oxígeno. Por lo tanto, si gasté X moles de nitrógeno, también voy a gastar X moles de oxígeno. Y aquí, igual que no había nada al principio, no puedo gastar porque no tenía. Entonces, de los sitios donde gasto, no formo, no voy a tener más que antes, sino que voy a tener menos. Y si gasto X de N2, gasto X moles de nitrógeno, como aquí hay un 2 por cada mol de nitrógeno, voy a obtener 2 moles de monóxido de nitrógeno. Si han reaccionado X, se formarán 2X moles de monóxido de nitrógeno. ¿Cuánto tendré en el equilibrio? 1,84 menos X, 1,02 menos X y aquí 2X. Estas son las cantidades que hay en el equilibrio. Para los problemas de equilibrios de gases, igual que en los demás ejemplos que te dejo por ahí, siempre va a haber dos tipos de problemas. Uno es el problema en el que me dan la constante y gracias a saber la constante del equilibrio, escribiéndola, pueda despejar esta X, que vamos a escribirla un poco mejor, o bien, si lo que me piden es la constante, tienen que darme alguna información que me permita calcular X y calcular X me permite cerrar el problema. O bien me dan los moles en el equilibrio de alguna sustancia, o me dan la presión total, o como en este caso, me dicen el tanto por ciento de nitrógeno que reaccionó. Entonces, si reaccionó el 3% del nitrógeno, ¿qué cantidad de nitrógeno reaccionó? Hombre, pues 1,84 por 3 partido de 100. Esta es la cantidad que reaccionó. Esta es X, y si haces esta operación, X sale 0,055. Entonces, si X es 0,055, yo ya puedo saber estas cantidades. Aquí, completando esas operaciones, me quedará 1,785, aquí me queda 0,965 y aquí 1,110. De manera que ahora ya podemos calcular K sub C. Recuerda que siempre que uses una constante de equilibrio, vamos a escribirla siempre, no nos vamos a poner a escribir números sin más, sino que la expresión de K sub C, como aquí hay un 2, será la concentración de NO al cuadrado. En el numerador van las concentraciones del segundo miembro elevadas a los coeficientes estequiométricos y en el denominador, las concentraciones del primer miembro, como no hay coeficientes estequiométricos a los que elevar, quedaría así. Aquí entonces, sustituyendo el 1,1 partido de 5, porque recuerda que aquí es un volumen, número de moles partido del volumen, esto es una concentración elevada al cuadrado, 1,785 partido de 5, 0,965 partido de 5 también. Aquí cuando vayas a hacer estas operaciones, puedes hacer toda la operación o ver que este 5 que está al cuadrado se simplifica con estos dos, hacer las operaciones y K sub C sale 7 por 10 elevado a menos 3. ¿Qué es la otra cosa que me piden en este problema? Me piden la presión total. Pues para la presión total, ¿qué es lo que tengo que aplicar? La ecuación de los gases perfectos, P por V igual a nRT. Y este valor de n que tengo que poner, ¿cuál es? El número de moles totales. ¿Y de dónde saco el número de moles totales? El número de moles totales es la suma de todos los moles que pueda haber en el equilibrio. El número de moles totales será 1,785 más 0,965 más 1,11. ¿Qué haces esta operación? Y te sale 2,85? 2,859. Sustituyendo este dato aquí puedes calcular la presión, número de moles totales, R es un dato del problema, T recuerda la temperatura en Kelvin y el volumen 5 litros. Haciendo esta operación nos saldrá la presión 106,6 atmósferas, que es el último dato que nos pedían en este problema. Y eso es todo. Recuerda que tienes un montón más de vídeos de equilibrios entre gases y de ejercicio SEBAU en el resto del canal. Hasta pronto.